Después de los hechos ocurridos, la policía montó rápidamente un operativo de inteligencia deteniendo a John Michael Estrada de 19 años, alias El Caballo, en el interior de una peluquería ubicada en la calle Morales Bermúdez, quien con la finalidad de cambiar su apariencia, ya que minutos antes también habría comprado ropa y zapatos con dinero que supuestamente cobró por el asesinato. Él intentaría fugarse de Guaral. Al momento de conducirlo a la diligencia para las investigaciones del caso, este sujeto, con el rostro desencajado de temer por su vida, negó a la prensa su responsabilidad. ¿Dónde estabas en ese momento? ¿Dónde estabas, estaba yo? Te apuré ropa y todo, un montón de cosas en el instante. Esa era sospecha. ¿Sí, aza Willy Mendoza? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es el taxista? ¿No? ¿Cuál es el taxista? ¿Por qué te fuiste a cortar cabello? Porque siempre lo hago. ¿Eres inocente? Por su parte, el coronel Máximo Vargas dio detalles sobre el evento criminal y la captura de este sujeto que habría asesinado a dos personas y dejando gravemente heridas. Sí, el día sábado, ahora son aproximadamente, un sicario, un delincuente, atentó contra varias personas, entre ellos la persona de Willy Mendoza Guillén, de 46 años, Juan Oriundo Velarde, de 79, la persona de Abel Segeo Torres, de 40 años, y Diana Milagro Segeo Torres, 47 años. Este hecho de sangre se produjo en el pueblo joven San Francisco, cuando las personas que he mencionado participaban en una fiesta costumbrita denominada La Cruz. Como resultado de este evento criminal, resultan muertos Willy Mendoza Guillén, de 46 años, y Juan Oriundo Velarde, de 79 años. Asimismo, resultan lesionados por proyectil de arma de fuego Abel Segeo Torres y Diana Milagro Segeo Torres, de 47 años. Ante este hecho, la policía, al tomar el conocimiento, hizo las investigaciones correspondientes, las averiguaciones, y el mismo día, a horas 21 aproximadamente, la policía logra ubicar al autor responsable de este hecho de sangre en el Salón de Belleza Leandi, ubicado en la calle Morales Bermúdez 297, en Guaral. En circunstancias que este sujeto estaba cambiando de look, se estaba haciendo un corte de cabello para evidenciar nueva apariencia y tratar de confundir y eludir su responsabilidad. Es así que, como se llama, también este sujeto había cambiado ya de vestimenta, había comprado ropa nueva, de tal manera de que haga un cambio en su apariencia, y tratar de despistar así a las autoridades policiales y a los testigos de este evento. Este sujeto ha sido identificado como Johnny Michael Estrada, Luna, de 19 años, alias El Caballo. Este sujeto es autor material del homicidio de las personas que he mencionado. Tenemos conocimiento que este sicario habría sido contratado por la suma de 7.000 nuevos soles para darle muerte especialmente a William Mendoza Guillén, quien es un líder de construcción civil. ¡Gracias!